Vuelve el exitoso de Coqueta, Gilberto Romero Excelsior Esta vez en la era digital Excelsior es renovación Excelsior es música llanera Que no se note el verano Excelsior es evolución musical Contactos al 311-883-8397 En medio del corazón Y ahora sí estoy convencido Que me caso por amor Y encuéntrelo en plataformas digitales